algunos personajes que estarían involucrados en esta trama. Sería Roberto Moya Clemente, quien fue secretario de Finanzas, obviamente el exgobernador Antonio Gali Fallada en su papel de titular de Infraestructura, incluso él entregó la obra a Codesa, empresa que también se vio involucrada por la caída de una ballena en el puente en la hora del Calzada, Ignacio Zaragoza. También destacan los nombres de Pablo Rodríguez Recordosa y Fernando Manzanilla Preto. La pregunta concreta, gobernador, es saber si estos personajes son los que estarían integrando las denuncias que ya alista o ya presentó el gobierno que usted encabeza. Gracias y buenos días. Unos sí, otros no. No voy a revelar los datos de las denuncias porque no debo hacerlo, pero si me preguntas en concreto de lo que ustedes apuntaron y que ya lo revisé, nada más te voy a decir que unos sí y otros no.